Tenga muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos suscriptores, depende de la hora en que ustedes nos vean. En este día traemos una nueva receta para todos ustedes. Aquí la niña Marisol nos va a contar cuál es, ¿verdad? Cuéntanos. Hola, buenos días o buenas tardes. Ahora pues tenemos la especialidad, unos rellenos de pescado, pescado calzado. Bueno, pues ahora nos ha entojado comer un almuerzo de rellenos de pescado. Y pues aquí tenemos el pescado, tenemos el huevo que vamos a utilizar, un poquito de harina. ¿De pan? De pan. Y este, para la ensalada tenemos este, un chimón con la lechuga, porque le vamos a poner lechuga. Y aquí tenemos el aceite, el huevo que vamos a utilizar, cubitos. Vamos a utilizar chile. Este es para ponerle un poquito de verdura a la salsa. A la cebolla, sí. La cebolla, el arroz. ¿Y para acompañar un arrocito? Para acompañar el arrocito y ya estamos acompañando con la ensalada, que vamos a acompañarla también. Y aquí está el aceite que vamos a utilizar también. Y cubitos para sazonarlo. Entonces comenzamos, mi gente. Vamos. Marisol, ahorita está partiendo ya el pescado. Aquí estamos partiendo el pescado y haciendo las porciones. Miren, ya se dio la parte. Sí, ahorita estamos haciendo las porciones, pues ahí lo vamos a lavar, porque tiene mucha sal. Mucha sal, ¿verdad? Ajá, para botar un poquito de lo salado, mi gente. Sí, lo salado, sí. A mí qué. Porque la sal es como que la ocupan para curar, para que no se les arruine el pescado. Para que no se arruine. Para que no se agarra patroa, para que lo aboje. Mi tía. Es para tu encas. Ah, de bueno. Sí. Ya, pues aquí lo vamos a comer los rellenitos de pescado. Y vamos a ver el viernes, a ver qué se hace también. Madreña Marisol, ¿cómo me dijo que llamas el pescadito? Macarela. Macarela, es verdad, la que estamos haciendo ahora. Es de macarela. Era macarela, ya no. Era macarela, ya se hizo. Pedacitos. Observen, aquí está ya, en pedacitos ya. Ahora agregarles agua para que, como les dijimos, les voy a quitar un poco los saladitos. A ponerlo, ¿cuánto? Cuánto. Sí, ahorita lo vamos a poner acá para que se seque el pescado. Ah, después de pasarlo en el agua. Sí, después de lavarlo nuevamente. Se ponen acá para que se seque. ¿Cuánta agua más o menos usted le cambió, niña Marisol? ¿Qué manda? ¿Cuánta agua usted más o menos le cambió, Leo? Para que... Este es, lo lave como siete veces. ¿Cómo siete veces? Para, ya lo había dejado en agua, sí, porque tiene mucha sal. Ajá. Ajá. Aquí lo estamos poniendo para que agarre bien el huevo. Ah, para que bote el agüita, con el agua no lo agarre bien. Ajá. 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 Aquí estamos, el carito. Vaya, aquí está la niña Noemí, que ahorita va a moler, ¿verdad? Sí. La piedra de moler, valga la redundancia. Sí. Vamos a moler aquí esto, que es tomatillo, cebolla, chile verde y el relajo que le voy a echar. Ah, bueno, le vamos a hacer relajo. Le vamos a sacar un poco de estas hojitas del agüero, porque queda muy amargo cuando no le echan mucho. Ah, bueno. Así es que le vamos a empezar a molerlo en la piedra, para hacer la salsita. No, vamos a ver bien, ¿verdad? Sí, como el del agüito ya está, lo la llevo. Antes aquí molíamos el maíz, porque no había molino de corriente. Ah, en su casa, cuando estaba con su papá, ¿usted? Sí. Ahí quebraba el maíz yo, ajá, y sacábamos las masas y nos matasteaba. Me imagino que hacían bastante masa. Sí, ya uno ya está acostumbrado a todo. ¿Cuántos años fue eso? Ya seis, como, quiero ver, como quince años. ¿Quince años? Sí. Ah, no, mucho, pero no me todavía se acuerda. Sí, todavía. Sí. Bueno, María, Marisol, ¿para qué es esto? Esto es para el arroz. Este, le vamos a poner, esta es la verdurita para el arroz. Y esto es para cuando ya tengamos el pescado y tengamos con el, las salsas que le va a agregar a la verdurita. Pero y el arroz que le va a agregar, ¿eh? Ah, este es tomate. También, tomate, zanahora y chile verde. Y cebolla. Ay, cebolla. Vaya, miren, mi gente, ya queda así la salsita rica para preparar el pescado calzado. Ahí está, miren. Ya estuvo, ¿eh? Rápido, porque miren que ahora ni a 9.000 le abundó. Me abundó bastante, como ya la práctica. La práctica, que vale. Ya estamos, me lo he olvidado, así es que ya estuvo. Ya estuvo, ¿verdad? Ya estuvo. Ahí está el que le va a agregar ya con este pescado calzado. Sí, este es para, verdurita así para la salsita. Ajá, es la zanahoria. Es el adorno. Ajá. Pero es opcional si quieren ponerle. Si no, pues, normal, se hace normal. Si no, pues, se le pone papita, verdura picada, como uno lo quiera hacer. Este va a llevar, entonces, zanahoria, whisky y tomatillo. Sí, Tomás. ¿De qué? No. Este es para el chimón. Ah, para el chimón. Ah, pues no, entonces solo whisky y zanahoria. Ah, pues sí. ¿Qué le va a agregar? No sé qué es. Ha echado este molido y un poquito de consomé. Este es lo que estaba moliendo la niña 9.000, era el tomatillo. La cebolla y el chile verde, ¿verdad? ¿Qué está para...? ¿Cómo se llama? ¿Recauto o salsa? Es la salsa. 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 Ajá. Me entiendo, papá. Vale, y ahora a mezclarlo. A mezclarlo. Vale. Aquí le vamos a mezclar un poquito de harina de pan para que espese la salsa. Vale. Ahí hay la cebolla, por eso. Bueno, ya está ahí eso, blanco, miente. Y ahorita viene la niña 9.000 a revolver. A revolver. A mezclarlo. A mezclarlo bien, correcto. A mezclar, miren. A mezclarlo bien para que ya esté lista para el recaudo para el pescadista. Que se deshaga lo que es la harina. Ah, porque dicen que quedan pelotillas a 12.000. Correcto, entonces tenemos que alivaciarlo muy bien para que quede bien la salsa. No vaya a quedar con los... Ah, con los grumitos, ¿no? Ajá, correcto. Este, ahorita vamos a ponerle el aceite al sartén. Vamos a poner la verdurita para el arroz. Ya tenemos el arroz acá lavado. Solo dejamos que se sofríe un poco. Se pone el arroz y se le pone el pan. ¿Ves? Ahora, ahorita vamos a poner el arroz a sofreír. Y le vamos a poner un poco menos. Gracias. Y un juguito. Esta ropa queda bien buena y ya vamos a ver. Me lo imagino, ¿no, tío? Mira, tú ya ganas. Hasta con el caballito se espera en el arroz a ver. Este, ¿a más la quesadilla está comiendo? La quesadilla. ¿Ya la vas a traer? No se ha dejado una quesadilla porque lo que quiero que tú vas a traer. Y así quedó el chimorito entonces. Así quedó el chimorito, mire. Para acompañar el pescado. Envuelto en huevo. Para acompañar la recetilla de este día. Porque ya empezó la cuarema, entonces vamos a comenzar a comer pescado ya. Por eso ya. Es de ir agarrando ya. Sí. Se le pasó la mano. Maña Marisola, ahorita va a ser los... A ver, estamos a partir el huevo. Para los rellenos. Sacan primero la clara. La clara, sí. Y después se le pone la yema. La yema, ajá. A mí no me gusta poner la yema. Uy. ¿Y cuántos vas a hacer? ¿Relleno? No, los huevos. Ah, de huevos son siete huevos. Siete, los siete hechos. Ajá. Ah. Siete huevos. Vaya, aquí está ya la yema Marisol a batirlo ya. A batirlo ya. ah es que tiene números de negro ah, porque te hace nieve vaya, miren, ahí ya creció la clara ahora está la poniendo las yemas las yemas, si ya donde ya se pone las yemas ya no tiene el aceite en el fuego ya para envolver el pescado y ahora continuar ahora seguir batiendo yo para no hacer chiquillo de fuego le echo una copita de limón ustedes vamos a poner ya a envolver el pescado y ahorita el fuego de un solo mi gente ahí está un pedacito vaya de rayas hay o el otro porque quiero comer llave para que lo que más se puede comer un poco con un diente que tengo es que es más grande es que es más grande que es más grande y más grande y más grande que es el pescado pavo como? es el pescado porque puede estar agarrado río a ah a a a a a Se sacan esto y se echan los otros. ¿Qué está sacando de la señora? ¿A qué rato? Sí, realmente tienes que echar el tapado y dejarlo en la parte. Como aquí está, ¿no? Deja, esto ha sido lo que más pueda. Y recuerden, mi gente, que estamos en Cocina Mamalicha. Apóyenos, compartan nuestros videos, denle like y toquen la campanita para recibir las notificaciones, verdad, de cada receta que estamos subiendo nosotros. Y aquí está el juguito. Y aquí está el juguito. ¿Y eso le van a agregar? Sí, y esto lo vamos a poner a cocer aquí. Y ahí va para estar el pescado. Ahí no lleva aceite ni nada, verdad. No, aquí no lleva aceite porque ya el pescado ya tiene. Más quejada que se cueza la verdura también. Sí. ¿Y aquí hay que estarlo moviendo, tía, o cómo? Hay que estarlo moviendo para que no se pegue. Ah, bueno. Y le vamos a poner la verdura. ¿El musquillito y zanahoria? Sí. Y ahí a lo hora que me llega. Aquí dice, ¿quieres le puedo poner papa, también repollo se le puede poner? Ah, vaya, eso es opcional, ¿verdad? Eso es opcional. No, a mí es el recaudito de los tamales. Ah, esto me ha hecho otra vez. Mira que aquí ya estoy deseando. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Con pollo? ¿Para que hubiéramos hecho la papa y para allá? Sí, de verdad, Chito, vamos, dígamela. Vaya, aquí está la niña Marisol cortando así la lechuga. Ese ya para adornar los platos. Para adornar los platos. Ajá. Ahí están así, vestir los guacalitos. Los va dejando ella para que ahí quede el chimolito. Ah, sí. Sí, correcto, Gita. Correctamente. Es lo cartucho, está hecho. Vaya, tía, cuéntanos qué le agregó aquí. Aquí le pusimos un cubito. Un cubito de pollo le pusimos. Ahora, ¿qué va a resaltar? Le hemos agregado otro para que agarre más sabor al juguito. Vaya. Estaba la gastando de la... Ahí la vamos a poner. Ahí está. Ahora sí, ahora a seguir moviendo. Ahora sí, ahora a seguir moviendo. Cuéntame. Ahorita vamos a mezclar el pescado en la salsa. Ya se ablandó la verdurita entonces. Ya se ablandó la verdurita. Ya ahorita pues estamos mezclándola. Que para que agarre el toque final. El sabor al pescado. ¿Y ahí aquí ya estuvo o se espera un ratito más? A llevar nomás herva otro momento y ya se saca. A servirle. A servirse. Ya a disfrutarlo. ¿Oí, Vene? Llegó la hora sabrosa entonces. Sí, porque ya es muy tarde para comer. Ya le estaba derruyendo la tripa. Está lo salvado. Esa le cae a las 12, son las 24. Vaya, ya ve. Nos dijimos que le íbamos a dar duro al huevo. Nosotras tiempo, adiós. Sí. Aquí ya solo él va a quedar un poquito el sabor. Ah, pues ya. Vaya, mi gente. Entonces ya estuvo, dice. Aquí ya le apagó el fuego. Sí. Ya está el pescadito relleno. Vaya, aquí va a preparar entonces ahí el primer plato. El primer plato. Este es el chimurito porque le agregó la lechuga, ¿verdad? Sí. Rolladita. Ahora el arroz. Sí, el arrozito. Y ahora le ponemos el relleno de pescada. Aquí solo faltan las tortillitas. Sí. Y a comer. Aquí está ya. Saborea lo mío. Servido. No. 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 ¡Gracias! 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 Ahí tiene también ¿Qué tiene? ¡Abro, por favor! ¡No, pero es más! ¡Abro! Bueno, pues... ¡Asaborearlo! ¡Asaboreame este delicioso pescado porrado! ¿A qué tiene? ¡Cansado! ¡Cansado! ¡Envuelto! ¡Furrado! ¡Sí! ¡Tiene varios nombres! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Bueno, papi! ¡Que es lo buena la receta entonces ni a Marisol! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Está bueno! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a probar! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Es porque lleva... ...lleva tomate... ...cebollita... ...y lechuga... ...picadita ya! ¡Más deja bien estos pedazos aquí! ¿Todo esto ya más? O sea, regálenos un like ahí, verdad... ...no se les olvida apoyarnos... ¡Dragados! ¡F gerekiyor! ¡Bala! ¡Bueno! ¡Pabo la cheta! ¡Pero listo! ¡Le encargado de la receta de ahora, mi gente! ¡Bueno señores! ¡Le da todo por hoy! ya almorzamos, ya nos quedó bien delicioso el pescadito que preparó aquí la hermana espero que preparen la receta para que nos abren ustedes también y no se olviden de compartir el video y denle like y los despedimos hasta la próxima, aquí la nueva chef les va a explicar también si preparan que es bien bueno el pescado calzado y los rellenos de chile de whisky, todo que sea relleno es bien rico así que experimentenlo y háganlo para que lo saboreen también y lo verán que es bueno entonces nos vemos hasta la próxima que Dios me lo bendiga salud salud para todos los que lo vean y siempre denle like salud para todos los que nos vemos en el próximo video salud para todos los que nos vemos en el próximo video salud para todos los que nos vemos en el próximo video